Y comenzamos hablando de esta celebración de hoy 8 de mayo que tiene que ver con el Día Mundial de la Cruz Roja y por eso es importante esta fecha para reconocer el importante trabajo que hacen millones de voluntarios en todo el mundo y por supuesto también aquí en Santa Fe y desde Cruz Rojas estamos con nuestro móvil. Fiamma, buenas noches. Buenas noches para todos y qué importante es el 8 de mayo. Es un día fundamental para dar a reconocer esta labor que realizan las personas, aquellos voluntarios, aquellos empleados que forman parte de la Cruz Roja y que realmente salvan vidas. Porque eso es una de las principales cosas a aclarar en un día como hoy, en un día tan importante en donde ellos fueron fundamentales también, por ejemplo, en la pandemia. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, primero, feliz día. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos y bienvenido a nuestra casa. Son bien recibidos siempre. Y bueno, como decías vos, hace 161 años que este movimiento humanitario, el movimiento humanitario más grande del mundo está trabajando no solamente en prevención y capacitación en primeros auxilios, sino también en la ayuda humanitaria que es muy importante. Todo empezó con una sola persona, con una idea. Esta persona se llamaba Henry Dunant, que era un suizo nacido en Ginebra, que bueno, se enfrentó ante una... Era un comerciante, era una persona comerciante, como cualquier persona. Y bueno, se encontró con la realidad de una guerra, que nadie atendía a los heridos. Entonces improvisó el primer hospital de campaña de la historia, dando primeros auxilios a todos los soldados. No importa el bando que sea, dando ayuda indiscriminada. Y después de ahí escribí un libro que se llama Historia de una idea, donde ahí la idea era generar una asociación, una asociación civil sin fines de lucro, que pueda ayudar a las personas, como decías vos hoy en la venda de la nota, ayudar y atenuar el sufrimiento de la gente. Y bueno, saludar también a todos los voluntarios y colaboradores, que bueno, son el motor de la Cruz Roja a nivel mundial, que somos aproximadamente 16 millones de voluntarios a nivel mundial. A nivel nacional somos alrededor de 8 mil voluntarios activos. Y acá en Santa Fe tenemos un grupo activo de 117, 118 personas aproximadamente. Bien, bueno, hablamos de la Cruz Roja, pero también está la Media Luna Roja. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? Es una duda que es muy común. Bien, sí, es muy importante poder sacar estas dudas. En realidad se denomina como Cruz Roja y Media Luna Roja, sigo Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja es simple, es un homenaje, es la bandera invertida de Suiza, homenaje al país donde fue muy importante para la creación del Comité Internacional, que después fue el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y después lo que es la Media Luna Roja es para poder trabajar en lugares, por ejemplo, en Medio Oriente, donde la Cruz Roja, bueno, no es la Cruz, no estaba bien vista, entonces, bueno, se creó la Media Luna Roja. Bien, hablamos también fuera de cámara de la importancia de los mensajes claves, ¿no? Esto es algo que ustedes quieren dar a conocer, porque cuando nos pasa alguna situación en la que estamos muy nerviosos, muy ansiosos, muchas veces ese tiempo que perdemos es fundamental para la vida de otros, ya sea un mayor, un bebé, un niño. Bien, hablando de lo que son situaciones de emergencias en materia de primeros auxilios, saber qué hacer en una situación de emergencia, la verdad que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque hay que concentrarse en el testigo circunstancial. Generalmente todo el mundo piensa que solamente los médicos, los enfermeros, la persona que trabaja en salud pueden saber primeros auxilios, pero en realidad la Cruz Roja y cualquier otra organización que se encargue de formar personas en primeros auxilios, es muy importante que cualquiera sepa. ¿Por qué? Porque nos concentramos en el testigo circunstancial. ¿Quién es el testigo circunstancial? La persona que está presente en ese momento, en cualquier lugar, aquí o afuera, en la vida. Incluso puede ser quizás un niño de 5 años, pero debe saber cómo reaccionar. Sí, es muy importante. Nosotros trabajamos desde una edad temprana, aproximadamente 4 o 5 años, tenemos materiales y formas de poder transmitir los conocimientos desde los 4 años en adelante. Tenemos muchas formas de poder brindar este conocimiento. Es muy importante, decíamos, porque ningún servicio de emergencia en el mundo llega por debajo de los 8 minutos. Y esos 8 o 10 minutos, que puede tardar la ambulancia, a veces obviamente tarda más, es muy importante la primera ayuda, la primera atención. ¿Para qué? Para no empeorar la situación y prevenir cuestiones más graves. Por ejemplo, el riesgo de muerte. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona comienza a convulsionar? Muy bien, bueno, es una de las preguntas más comunes que hacen en diferentes cursos, en los diferentes cursos que nosotros damos, brindamos. Primero, identificar. ¿Qué tenemos que identificar? ¿Qué es lo que sucede? Tratar de guardar la mayor calma posible e identificar. ¿Cómo identifico? Una convulsión son movimientos involuntarios. La persona va a caer, el signo más evidente o la señal más evidente es que la persona va a caer al piso súbitamente, de golpe, y va a empezar a temblar. El mensaje clave es cubrir la cabeza, que no se golpee, poniendo nuestras manos debajo de la cabeza o algo parecido a una almohada, ¿sí? Y correr todos los objetos que aseguran el lugar, correr todos los objetos que puedan hacer daño. Esperar a activar el sistema de emergencia, llamar al 107 o al 911, avisar qué está pasando, y esperar a que termine el evento de convulsión, ¿sí? Hay que recordar que las convulsiones pueden llegar a ser por cualquier cosa, por enfermedad, por fiebre, por un golpe, por muchos nervios. Lo que tenemos que saber y entender es que solamente podemos cubrir la cabeza para que no se siga golpeando. Cuando termine el evento lo pongo de costado, porque puede haber algunos fluidos que salgan por las vías respiratorias, y eso, si está boca arriba, puede obstruir la vía respiratoria, provocando un paro respiratorio, por ende un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos de costado. De costado la persona sí queda inconsciente, pero respirando, la lengua queda de costado y permite que siga respirando. Es muy importante eso. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, y bueno, los invitamos a que vengan a capacitarse o a que nos llamen para conocer más de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, escuchábamos recién las palabras de Juan aquí en la Cruz Roja. La importancia de capacitarse y de saber también que a partir de los cuatro o cinco años una persona que quiera aprender acerca de los primeros auxilios lo puede hacer. Se busca la forma de enseñárselos y es muy importante porque, como nos decía Juan recién, ningún servicio de emergencia en el mundo llega antes de los ocho minutos y todo lo que puede pasar en esos ocho minutos, ¿no? Sí, podemos hacer la gran diferencia. La gran diferencia entre la vida y la muerte. Siempre decimos para una persona que tenemos al lado, un familiar, alguien que nos encontramos en la calle, un vecino, lo que sea. Así que siempre es importante este tipo de fechas para visibilizar el importante trabajo que hacen por un lado, pero también para tomar conciencia de lo importante de conocer este tipo de técnicas. Fiamma, nos vemos en un ratito. En unos minutos nos volvemos a encontrar.